Veo mucha gente sorprendida con la inminente sangría estampida de figuras de peso político desde la fuerza del pueblo hacia el Partido Revolucionario Moderno. Y aquí tengo que usar una frase que no es de mi agrado, pero lo voy a hacer de cara a todas aquellas personas que cuando nosotros revelamos cuál era la estrategia del gobierno de cara a permanecer en el poder más allá del año 2024, se rieron, se burlaron, se mofaron o simplemente no lo creyeron. Dije en aquel entonces, señores, el escenario ideal del PRM y de Luis Abinader es un Danilo Medina robustecido en el año 2024. El escenario ideal del PRM es un PLD en el segundo lugar como principal partido opositor. Y aquí es donde viene la frase, se los dije. Eso que ustedes están viendo y las figuras que están por irse. Que por cierto, haciendo honor al título de la portada, voy a revelar cuáles son los que se van o que podrían irse. Y que tienen sus maletas hechas porque también tenemos que sopesar que pudiese ser una estrategia de extorsión y chantaje político. Pero, amén, Carlos Guzmán, actual alcalde de Santo Domingo Norte, el mismo que aquella vez cuando se le abordó sobre la inminente posibilidad de que él se fuese del PLD, poco le faltó jurar por su madre para decir que no. Como de hecho dijo, dijo que no se iba. ¿Y qué pasó? Terminó yéndose a la FUPO. Es ahora ese mismo Carlos Guzmán el que pudiera saltar de FUPO al PRM. Pero ese es tan solo uno, falta otro, Antonio Marte. Yo no sé si usted sabía que en las pasadas elecciones Antonio Marte compitió en boleta por la fuerza del pueblo. Y ese también podría irse, ya van dos. Pero hay un tercero que ya lo dejó entrever, Cholitín. Un actual alcalde de Higüey, ese también podría irse. Y si a eso usted le suma a Hanoi Sánchez, la alcaldesa de San Juan de la Maguana, estamos hablando de cuatro figuras de peso. Señores, todo eso obedece al interés de Luis Abinader de debilitar a la fuerza del pueblo. Porque esto no se trata, oigan por dónde anda el asunto. Esto no se trata de quién cometió más actos de corrupción, de si Leonel o si Danilo, no. Esto se trata de una realidad electoral que tiene un componente generacional. El problema aquí es que hay muchos nuevos votantes, cientos de miles, que no tienen en sus, digamos, en sus memorias, frescos recuerdos de los tiempos de Leonel. Por lo tanto, este candidato les parecería nuevo. Y eso es un factor que favorece a Leonel Fernández. Punto número uno. Fíjense que esto que estoy diciendo aquí, ningún analista lo ha tomado en cuenta. Pero el equipo de especialistas del presidente que lo está preparando para ser candidato de las elecciones en el 2024 ha advertido que ahí hay un problema. Presidente, aquí hay cientos de miles de nuevos votantes a quienes Leonel Fernández le parece un candidato novedoso. Oigan esta ironía de nuestra historia. Pero en ese mismo trayecto está el tema de que los escándalos de corrupción de Danilo Medina y del PLD en tiempos del Danilato están más frescos en la memoria colectiva que los escándalos de corrupción en los gobiernos de Leonel Fernández. Por lo tanto, cada ataque que se dé en ese ámbito será más demoledor, más contundente, siempre que se trate de los ocho años de Danilo Medina. Pero hay otro componente que ha pasado frente a nosotros y se ha dado en el Congreso. La fuerza del pueblo se ha unido al PLD para ser obstáculo del PRM en cuanto a la aprobación de préstamos en la Cámara de Diputados, en el Senado, etc. Y el PRM se ha propuesto también con este tema de esta lluvia de alcaldes hacer que legisladores de la FUPU e incluso, oigan lo que voy a revelar, e incluso si se le pone fácil lo que queda del PLD, el PRM se está proponiendo también hacer que pasen a su partido legisladores de la fuerza del pueblo y del PLD para así manejar el tema de que cuando se presenten solicitudes de préstamos o de aprobación de préstamos en ambas Cámaras tengan siempre los votos suficientes para que esas solicitudes de préstamos sean aprobadas. Y ahí es donde la cosa se pone realmente peligrosa. ¿Por qué? A mente que a usted no le agrade, qué sé yo, el PRC, el PLD, el PRM, todos, pero por más politiquera que sea nuestra política, conviene en efecto que exista fricción en el Congreso Nacional, eso es saludable para el país, no importa de que el gobierno, el que sea, se queje de que no le aprobaron tal préstamo en el Congreso, lo peor es tener siempre un Congreso servil. Y esa fragmentación, esa diversidad, dificulta eso, de que sea un Congreso servil, pero el PRM con esta estrategia podría llevarlo a ese extremo. A mente que si logra eso, entonces perdería moral para seguir criticando lo del pasado, pero también para criticarlo en el futuro, porque al PLD se le criticó monopolizar el Congreso, monopolizar la justicia, y es aquí que el PRM está tratando de hacer lo mismo, con tal de que sus solicitudes de préstamos, las que vienen desde el Poder Ejecutivo, no sean rechazadas en ese mismo Congreso. Esas son las dos razones por las cuales tenemos ahora mismo un listado de elementos de la fuerza del pueblo y adelantado que incluso del PLD, que podrían pasar al PRM. El impacto de la factura eléctrica es sin duda una gran preocupación en nuestro presupuesto, pero te tengo una muy buena noticia para que te liberes de eso de manera definitiva. Contacta ahora mismo a CER Solar, dejo los teléfonos en pantalla, especialistas en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas a nivel doméstico, residencial, empresarial, y con esto te vas a liberar para siempre de la factura eléctrica. Una sola inversión, una solución de por vida. Puedes entrar también a CERSOLAR.com. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Te garantiza que cada vez que pagues tu transacción, ahí no habrá ningún problema. Y también los precios más competitivos del mercado, si se trata de tú perderte un fin de semana en un hotel, o salir o viajar, digamos, dentro o fuera de República Dominicana. Viaja Tours, números en pantalla. Ahora mismo, si vas referido por nosotros, tienes un 10% de descuento. Se ha agudizado el conflicto de farmacia medical GBC en Puerto Plata. Y da pena que la razón por la cual esto ha devenido un conflicto es básicamente por intereses políticos. Y voy a decir nombres. Estamos hablando de Ginette Burnigal, que es actualmente senadora de Puerto Plata y que tiene intereses en el sector sanitario. Y eso no es malo. Ella es familia de unos empresarios de ese sector que por lo visto se están oponiendo a la instalación de farmacia medical. No solo un local, son varios que entrarían a competir. Y esta es la palabra indicada. Competir en ese mercado. ¿Cómo le asiste si son empresarios que hacen inversiones y que lo están haciendo sobre la base de ponerle la cosa más fácil a la gente? Porque cuando usted habla de que hay un 20% de descuento, eso significa que ese grupo de empresarios está dejando para sí solo un 10% de ganancia. Se están arriesgando, pero quieren competir, quieren posicionarse. Recordemos que en el estándar, digamos, moral de las ganancias del capitalismo, usted entre un 20 y un 30 es lo moral y éticamente adecuado para usted ganarse en cualquier negocio. Claro, si usted puede ganarse un 40, un 50, un 60, pues amén. Pero lo normal, el estándar es que en cada proyecto en el mundo capitalista, quien se arriesga, el dueño del mismo, reciba un 30% de ganancia sobre el valor de lo invertido. Y cuando un grupo empresarial dice, te voy a vender a un 20% menos, eso significa que ese grupo se está quedando solamente, muy probable, con el 10% de la ganancia. Pero quieren hacerlo así porque quieren competir de manera agresiva. Pero en esa competencia agresiva, quien gana es el cliente, quien gana es el usuario. Y eso es algo que el gobierno tiene que tomar muy en cuenta. Y hablo de Luis Abinader, porque de repente en este lío estaría bailando incluso hasta el mismísimo José Ignacio Paliza, que es nada más y nada menos, como usted sabe, el ministro administrativo de la presidencia. Yo no quiero pensar que incluso el gabinete de salud esté metido en esta vuelta por el tema de que fue una llamada lo que impidió que se terminase el proceso de determinar si la farmacia cumplía, o la instalación y apertura de la farmacia cumplía con el famoso metro, o el famoso kilómetro más bien de distancia. Un kilómetro o 500 metros. No tengo ahora mismo la magnitud exacta a memoria. Pero cuando se estaba en ese proceso, llamaron, alguien llamó del gabinete de salud para decir que paren eso. Y al pararlo, pues entonces se malogró una vez más el proceso de verificación para darle apertura a esa farmacia. Y aquí hay algo interesante porque yo estoy seguro que Luis Abinader no está al tanto de eso. Y en el momento que lo esté, lo va a desaprobar. Esto es básicamente una travesura de Ginés Burnigal por un lado, José Ignacio Paliza por el otro, y me dicen incluso hasta de Robinson en el gabinete de salud. Pero amén. El punto es que Luis Abinader es un hombre de libre mercado. Es un gerente, es una persona dueño de empresas que se formó en el capitalismo y se formó compitiendo con otros para poder posicionar las empresas de su familia. Por lo tanto, a Luis Abinader no es verdad que le va a hacer gracia saber que un grupo de políticos de su entorno y de su más estricta confianza está utilizando el poder político para golpear a un grupo empresarial. Porque para tratar de impedir eso fue que los empresarios le dieron el aval, el go, la carta blanca, luz verde para que Luis haga el crossover de empresario a político. Este tipo de acciones son las mismas que Luis Abinader en su momento tanto le criticó al PLD. Por eso es que el presidente no puede darse el lujo de permitir este tipo de abusos. Visión RDN con Ariel Lara, canal de YouTube, especializado en comentarios, análisis, primicias y entrevistas pertenece a esas camadas de comunicadores que está posicionándose en nuestro país desde YouTube. Visión RDN con Ariel Lara, entra porque te vas a encontrar con agradables sorpresas dentro del juego de poder de República Dominicana a través de todos sus contenidos. Presten atención, esto va dedicado a don Manuel Esquea Guerrero. Don Esquea Guerrero publicó recientemente un post en Twitter en donde hablaba de que mientras esté sobreponiendo los intereses individuales a los derechos sociales no se puede hablar de orden, no se puede hablar de mejoras a nivel social. Y yo quiero contrarrestar, quiero refutar ese planteamiento de don Esquea Guerrero, más no por hacer un debate con él, sino por ayudarte a ti a que le dedicas tiempo a esta plataforma a salir de esa trampa. Miren, lo que está planteando don Emanuel Esquea Guerrero ahí que es una figura política que me merece todo el respeto del mundo. Yo no recuerdo aquí en el accionar político y producción que es más viejo que yo, me corregirá, yo no recuerdo ningún escándalo público de don Emanuel, ¿no? Es una figura, si se quiere, inmaculada en el accionar correcto, ¿no? Es una figura que no tiene cola que le pisen en la política dominicana. Y es un hombre que por lo visto no le gusta ser ostentoso, es una persona comedida, muy respetuosa, pero vámonos al debate político. Don Emanuel, eso es una falacia. Un joven de 39 años que de seguro no ha leído tanto como usted, pero eso es una falacia. Porque usted está hablando, escuchen esto, usted está hablando de derechos sociales. Don Emanuel, no existe tal cosa. Porque usted se refiere a los derechos sociales como si se tratase de algo paralelo a los individuos que corre en la sociedad, que tiene vida propia, y que cuando va por ahí uno dice, oh, mira, ahí va don Derechos Sociales, pase por aquí, por favor, don Derechos Sociales. No. Lo que sí existe es el individuo. Y el individuo como tal tiene o no tiene derechos. La palabra o el concepto sociedad se utiliza no para referirse a algo paralelo al individuo o que se sobrepone a él, no. La palabra sociedad se utiliza para referirse a un cúmulo o más bien sumatoria de individuos que habitan en una franja espacio-temporal determinada. No se puede ver la sociedad como algo paralelo a los individuos porque la palabra sociedad se refiere a la sumatoria de individuos. En esa misma línea, quienes tienen derechos son los individuos, no la sociedad. Por lo tanto, usted no puede hablar de derechos sociales. Pero además, se demuestra, se revela que es una falacia porque en el momento que usted, aludiendo a los derechos sociales, le conculca, inhibe o frena las libertades y derechos individuales a las personas, lo que está creando es una sociedad de individuos que no tienen derecho. Por lo tanto, no puede hablarme de derechos sociales y por lo tanto, no puede hablarme, no puede justificarme que para que prevalezcan los derechos sociales, hay que quitarle los derechos a los individuos. Es una falacia. No hay forma en la cual se pueda sostener eso de manera congruente. Quienes tienen derecho o no los tienen son los individuos. Y cuando usted le garantiza a cada uno de esos individuos sus derechos, entonces usted tiene derechos sociales. Porque tal cosa no existe por sí sola. Existe cuando se le garantiza a cada individuo sus derechos y sus libertades. Por eso es que digo que es una falacia, don Manuel Esqueda Guerrero. Pero esa falacia es una trampa que se creó a drede para hacer que nosotros, digamos que perdamos el norte en el debate político. Porque de ninguna manera los derechos individuales deben someterse a debate. En el momento mismo que usted decide someter eso a debate, ya está perdiendo la batalla. Porque es algo obvio. Es algo que es cónsono a la naturaleza del ser humano. Y la formulación política de esos derechos no es más que, digamos, una reivindicación de algo que es natural al ser humano. ¿Y qué es? Oh, su libertad. Quise refutar a don en Manuel Esqueda Guerrero porque ya está bueno. Ya estamos hartos de que en nombre de hacer que prevalezca un abstracto, sacrificemos lo tangible que es la libertad de las personas. No pueden hablarme a mí de derechos sociales cuando le quitan a los individuos sus derechos, cuando es la sumatoria de estos los que componen la sociedad. Y si son individuos que no tienen derechos, entonces no se puede hablar de derechos sociales.